a narco sindicalista populista se paran en los portones de Sidor a ofrecer mentiras o miento miento se paran en los portones por ejemplo un ejemplo se paran en el portón de Sidor y le dicen a nuestros hermanos trabajadores de Sidor queridos compañeros les envío un gran saludo a ustedes y un llamado a la conciencia le dicen tenemos derecho a un bono contractual de 500 mil bolívares de donde vamos a sacar para pagar si le pagáramos a cada trabajador de la patria un bono de 500 mil bolívares de donde lo sacamos no sean irracionales no sean demagogos populistas yo quiero felicitar al general de la patria Carlos Osorio por el tremendo papel que está haciendo allá en la CBG con la clase obrera de Guayana ¡Gracias! ¡Gracias!